Hola amigos, este tema se llama Cuenta Saldada con el señor Beto Pintanilla y lo empezamos Este tema se llama Cuenta Saldada con el señor Beto Pintanilla Ok, van a ser solamente como tres cosas diferentes que hace y eso va a ser todo y checamos el final Ok, va a estar en tono de mi bemol Original está en tono de re, en las que lo transportamos a mi bemol para poderlas enseñar Y empezamos y lo correteamos así rápido Entonces sería Desde primera a mi bemol Yo no puedo meter esta o ustedes quieran, sencilla Sería Otra vez Ahora todo junto Vamos a irlo Ok, la segunda parceria Aquí Aquí Vamos a irlo Esto sería aquí De nuevo Eso es todo lo que hace toda la melodía Vamos a seguirlo oyendo y ya lo vamos a hacer Lo demás Vamos a verlo Vamos Checando Vamos a irlo Vamos a irlo Vamos a irlo Para que vean lo que se siente cuando en casa se ve la mujer Yo lloré Yo lloré Siendo un pequeño Cuando había asesinado a mi padre Y también Y también porque mataron la alegría que tenía mi madre Vamos a irlo Vamos a irlo Vamos a irlo Vamos a irlo De nuevo Vamos a irlo Vamos a irlo Los cuerpos muy silencios se quedaron nuevos Más llegó la madre viuda Y a caballo se llevó a su hijo Y aún vive con su madre Disfecho por la muerte clínica Ok, la salida es muy común Sería todo amigos, ensayenla, ensayenla